Bienvenidos a la Universidad del Rosario. Desde la Unidad de Educación Continua y Consultoría, les damos una cordial bienvenida. Para nosotros es un gusto contar con ustedes. En la Unidad de Educación Continua y Consultoría de la Universidad del Rosario, aportamos a la construcción de país desde nuestro rol como creadores de experiencias formativas y soluciones de consultoría para que las personas, las organizaciones y sus colaboradores estén en un proceso de aprendizaje y transformación continua. Para ello, desde nuestra unidad contribuimos al desarrollo de capacidades y habilidades de nuestros participantes y aliados para que enfrenten los retos del mundo actual y del entorno empresarial, aplicando metodologías que favorezcan la apropiación de conocimiento, el desarrollo de habilidades y el diseño de soluciones innovadoras. Nuestras líneas de formación. Programación abierta. Ofrecemos espacios de formación que favorezcan el enriquecimiento personal y profesional a través de diplomados, cursos, seminarios y talleres. Nuestros programas se enfocan en las necesidades e intereses personales y empresariales y reconocen y entienden las tendencias del mercado con el fin de fortalecer, actualizar y desarrollar las habilidades personales y los perfiles profesionales articulados con las tendencias del mercado laboral. Formación a la medida. Generamos experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias y habilidades en los colaboradores de las organizaciones a través de programas creados de acuerdo con sus objetivos. Identificamos las necesidades de formación. Analizamos los perfiles, roles y la naturaleza y retos de la organización para crear contenidos a la medida de sus intereses. De esta manera, actuamos en procura de co-crear espacios de aprendizaje que favorezcan el impacto de las organizaciones. Consultoría. Desarrollamos proyectos de manera conjunta con nuestros expertos, académicos e investigadores para identificar oportunidades y afrontar los retos a los que se enfrentan las entidades de los diferentes sectores en nuestra realidad actual. Nuestra metodología nos permite desarrollar e implementar estrategias de alto valor hacia el alcance de soluciones innovadoras para aportar a la construcción de país. Formación a lo largo de la vida. Fomentamos espacios de formación con compromiso social, haciendo efectiva la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores culturales y vocacionales de los niños, adolescentes y personas mayores en el marco de un proceso de educación continua a lo largo de toda la vida. Estas son nuestras líneas de formación. UR Kids. Tiene como objetivo despertar en los niños y niñas habilidades para la vida, inteligencia emocional, interés por el planeta, la ciencia, la investigación y el trabajo en equipo. Además, busca proporcionar un primer vistazo al mundo, animarles a ser curiosos y pensar críticamente. UR Teams. Proporcionamos experiencias universitarias tempranas para adolescentes, brindando oportunidades para que conecten y descubran sus pasiones e intereses. Los animamos a ser curiosos, pensar críticamente y conocer los principios de la investigación y la ciencia, orientándoles en la comprensión de sus futuras opciones educativas. UR Senior. La Universidad Senior busca propiciar espacios de formación con compromiso social, haciendo efectiva la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores culturales y vocacionales de las personas mayores. Bienvenidos a este espacio que ofrece una oportunidad extraordinaria de formación enfocada en las tendencias del mercado y las necesidades del mundo actual.